El lado de un rombo mide 20, si la diagonal menor mide 24, ¿cuánto mide su diagonal mayor? Uuuuh... Rombo... Rombazo Iván, tú sabes que antiguamente, cuando usaban en la tele películas que tenían cierto contenido sexual, le ponían rombo Si tenía un rombo, yo lo podía ver, si tenía dos, no ¿Qué te parece? ¿Qué me parece que es? Eso Que si no podía ver un rombo, eso El lado mide 20, este mide 20, este mide 20, este mide 20, este mide 20 La diagonal menor mide 24, es decir, que de aquí a aquí, mide 24 ¿Cómo calcula la otra diagonal? Pues muy fácil Me cojo este triángulo 20 Este trozo va a medir la mitad de 24, que es 12 Y esto es la mitad de la otra diagonal que me piden Entonces, pitágoras al canto 20 al cuadrado igual a x cuadrado más 2 al cuadrado 20 al cuadrado es 400 Es igual a x cuadrado más 144 144 lo pasa restando y queda 256 Y x es igual a la raíz de 256 Que es 16 Entonces, la otra diagonal mide 16 por 2 Porque hemos calculado la mitad Que es 32 Este rombo tiene de diagonales 32 y 24 Aquí en el chines del chines del chines y22 Entonces, vamos al chinescer Les vamos a listar 175 20 20 25 20 20 25 25 21 22